Este carro es tu propio asistente virtual, este es el Omoda C5 y lo vamos a probar en el cuarto de milla a ver qué es lo que tiene. Estamos en la pista privada, vamos a hacer la prueba de una vez. Suscríbete y activa las notificaciones. Modo Sport, nos vamos. 60. 100. ¡Woooh! ¿Cuánto hizo? ¿Qué? 15.9 para un motor 1.6 turbo, muy buen tiempo. Me gustó, me gusta cómo se mueve. Vamos a ver los juguetes que tiene porque ustedes no van a creer todo lo que trae este carro. Es un carro futurista, moderno. Se le desborda lo futurista. Vamos a ver los juguetes. Este carro tiene un motor 1.6 turbo de 197 caballos. Tiene una versión 1.5 de 145 caballos. Y 200 Nm de torque. Este carro es tracción delantera y con 3 modos de manejo. Su carrera frontal en forma de diamantes muy bonita. Line 18 de aluminio y disco en las 4 ruedas. Tiene un buen maletero. Quepo perfectamente aquí. Este carro tiene arranque por botón. En el timón tienes todos los botones que necesitas para controlar el carro. Y se siente bien racing. Hablando de airbags, este carro tiene 6 bolsas de aire. El material del timón sí es cuero. Pero el cuero de los asientos sí es cuero sintético. El panel de instrumento es LCD de 10.5 pulgadas. Y la pantalla de infoentretenimiento también es 12.25 pulgadas. Con Bluetooth, conexión inalámbrica. Tiene Apple CarPlay y Android Auto. Aquí tenemos los botones para controlar el aire acondicionado. Aquí le subes la potencia. Aquí se la disminuyes. También tiene un panel para que puedas ver todo esto. Y también tiene un panel para que vean todo y controlarlo manualmente desde aquí. Este carro tiene cargador inalámbrico. Lo pongo aquí y carga mi teléfono. En este panel donde está la palanca de cambio podemos encontrar el parking. Para cambiar los modos de manejo, las intermitentes, subir y bajar el volumen y apagar el radio. También tenemos este botón que es para las cámaras. Aquí podemos jugar con todo esto. Este carro te habla, es un asistente personal. Vamos a jugar un poco con él. Miren esto. Hola Omoda, baja la ventana del conductor. Hola Omoda, cierra la ventana del conductor. Ventana conductor cerrada. Hola Omoda, abre el techo. Sí, estoy aquí. Bienvenido, está abriendo. Hola Omoda, cierra el techo. ¿Qué pasa? Cerrando el techo por reviso. Escuchan eso, el aire está a todo lo que da. Pero si tú le dices, hola Omoda. Sí, estoy aquí. Pon el ventilador a lo mínimo. Bien, disminuirá la velocidad más baja. ¿Qué le pareció eso? Observen cómo te pone los carros en los carriles. Ahí te va a avisar de nuevo, coche delantero alejado. Vamos pues. A lo que se duerme en el celular. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De los otros videos de las otras pruebas de cuarto de milla que tenemos en el canal. No olvides dejar tu like, tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas la siguiente prueba. ¡Nos vemos!